Hola, soy Irene Lozano, consultora de recursos humanos de IANET. Seguro que en este momento te estás preguntando qué estudiar, cómo aunar tus intereses, tu vocación, con salidas profesionales. Es una decisión muy difícil, porque además es a largo plazo. Intentaremos ayudarte. ¿Cuáles son las profesiones que nos van a demandar más en un futuro? Hay muchos estudios respecto a esto, pero realmente nadie tiene una varita mágica. No sabemos exactamente qué va a ocurrir. Pero sí que tenemos certeza de algunas pinceladas, de lo que es obvio que va a pasar, determinadas tendencias en las que todos estamos de acuerdo. Sobre todo sabemos qué sectores van a crecer por la propia inercia de nuestra sociedad y de nuestra industria. En cuanto a nuestra sociedad, vemos que es una sociedad más envejecida, por ejemplo, que demanda muchos servicios relacionados con la sanidad y la salud. En cuanto a nuestra industria, sí que vemos que cada vez es más tecnológica y más global. Esos son los dos aspectos que han marcado y marcarán la diferencia. ¿Qué formación universitaria tiene más salidas profesionales? Bueno, pues partiendo de lo que hemos comentado anteriormente, y de que en general las carreras de ciencia suelen tener más salidas profesionales, pues recomendamos una titulación en cualquiera de las carreras conocidas como STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Las ingenierías son carreras muy, muy polivalentes y por ello muy buscadas. Escoge la que más te guste. Da igual la rama más mecánica, más eléctrica, organización industrial, automatización, da igual, ¿no? Por supuesto también tienen muchas salidas las ingenierías relacionadas con el sector IT, como la ingeniería informática o las telecomunicaciones, ¿no? Otras carreras como matemáticas, estadística, físicas, también tienen muy buenas perspectivas, porque cada vez se amplía más su empleabilidad, ¿no? Se pueden optar a puestos más diferentes. Estamos dentro de muchos más departamentos. Carreras con muy buenas perspectivas son igualmente todas las relacionadas con las ciencias de la salud, ¿no? Medicina tiene una tasa de cero de paro, prácticamente es un cero. Luego otras titulaciones como odontología, farmacia, fisioterapia, enfermería, también tienen muy buenas perspectivas laborales. Entre las carreras de letras, pues bueno, muy buenas expectativas para administración y dirección de empresas, pues también influida por la polivalencia, ¿no? Una persona con esta titulación puede desempeñar muchos puestos de trabajo diferentes. Luego ya si cursas una doble titulación de derecho, pues tienes el empleo prácticamente asegurado. No se puede decir que el paro es residual, ¿no? En esta titulación. ¿Qué quieres estudiar formación profesional? Pues también es una trayectoria perfecta, ¿no? Puedes desarrollar un futuro profesional muy prometedor con desarrollo de software, automatización, robótica, fabricación mecánica, electricidad, climatización, transporte y todas las relacionadas nuevamente con sanidad y salud. Bien procedentes de ciclos formativos, bien procedentes de carreras universitarias, pues en marketing digital, comercio exterior y ventas, pues en general también son especializaciones con muy buenas perspectivas, ¿no? Aparte de ello, bueno, pues lo que siempre os comentamos, indispensable un buen nivel de idiomas, una formación de posgrado que nos vaya especializando en algo, igualmente hayamos estudiado una carrera universitaria o hayamos estudiado un ciclo formativo y sobre todo, pues un buen manejo de herramientas informáticas. Bueno, espero que os hayamos ayudado un poco a tomar esta decisión y si no, bueno, pues podéis ponerlos en contacto con nosotros y gustosamente os ayudaremos en lo que podamos. Gracias.